Un empleado del Ministerio de Obras Públicas y su hermana fueron asesinados esta mañana en su propia casa por presuntos pandilleros. El doble crimen sucedió en la casa de habitación ubicada en la comunidad Quiñones, al suroriente de esta capital. Según las primeras investigaciones, varios sujetos irrumpieron en la vivienda donde también funcionaba una pequeña tienda. El señor pues prácticamente fue sorprendido en su cama, está todavía acostado. La señora también pues los disparos directamente hacia la parte de la cabeza. Las víctimas fueron identificadas como Job Natividad Barahona de 47 años de edad, empleado del Ministerio de Obras Públicas y Elba Doris Barahona de 49. Los familiares de las víctimas señalan que el vivir en una zona de división de las pandillas habría sido la causa. La policía habla de varias hipótesis. Aquí como son revolucionarios y dicen que los sureños fueron los de la sala. ¿Y él trabajaba en el estudio de Obras Públicas? Él trabajaba en el hogar, tú venía el carro a recogerlo y él a trabajar iba. Hay varias, pero entre ellas podría ser que la señora tenga algún vínculo con las estructuras estas y haya habido algún problema entre ellos, ¿verdad? Puede ser una, la otra podría ser ya una por una o podría ser también, como es una tienda, podría ser hasta un asalto. O sea, hay varias hipótesis, pero podría ser. La policía reconoció que al momento no hay pistas para dar con los responsables del doble homicidio debido a que no se cuentan con mayores detalles del mismo. Fidel Telosa para Tele2.